La señora Elida Jacinto de Lozano, presidenta de la Comisión de Fomento de la Escuela Nº 3 de nuestro medio, nos va a explicar algunos detalles de un importante, un trascendente desfile de modelos que vamos a tener en la villa en los próximos días. Sí, estamos organizando para el 15 de mayo, con la Comisión de Fomento, un desfile para beneficio de la escuela, para tener fondo. Y bueno, tenemos la ayuda de Mario Viera, de la Casa Martín Viera, y vienen, creo que 8 o 9 modelos de Montevideo que nos mandan. Y esperamos que nos salga todo bien y que la gente nos apoye y que vayan. Lo vamos a hacer con... nos va a apoyar el Canal 2, la discoteca, concierto. ¿Eso se va a realizar en el Centro Artigas Uruguay? ¿Qué día? En el Centro Artigas Uruguay, el día 15 de mayo. La hora no debe estar confirmada, pero seguramente a la hora de la noche. Porque hoy tenemos una reunión a las 3 y media, con la Comisión, y ahí vamos, ya vamos a ver la hora y todo. Tenemos la hora que van. De manera que ustedes van a trabajar en esta oportunidad con un auspicio exclusivo de Casa Martín Viera. Exactamente, exactamente, con la marca Jantén. Jantén, Jantén, y no sé si habrá alguna otra... a las 2 y media de la tarde tenemos que ver a Mario para ver si... Pero seguramente va a haber también para otras edades. Para niños, para infantiles, para personas mayores, para jóvenes, y todo eso. Incluso el señor Mario Viera nos anunció de que la posibilidad de que también haya otras marcas, además. Exactamente, otras marcas, sí. Otras marcas que no, jamás, sí. Pasemos a hablar un poquito de la comisión, la actividad de la comisión en sí. Ustedes en los últimos tiempos han realizado varios beneficios, incluso para el Día de la Madre, están previendo algunas actividades, ¿verdad? Sí, exactamente, sacamos una tarjeta que fue hecha con la comisión de fomento, como lo hicimos nosotros, y niños de la escuela también de quinto y sexto de la tarde, que nos ayudaron, pero ya las tenemos casi todas vendidas, casi todas, han salido todas, por suerte. ¿Ustedes tienen alguna participación directa como comisión de fomento en las construcciones que se están realizando en este momento allí, contigo a la escuela, para el centro de informática, o eso es exclusivo de la dirección de la escuela? No, eso es aparte, eso es del centro de informática, eso es una obra aparte, la comisión no tiene, no. Los fondos que ustedes han obtenido y vienen obteniendo durante el año, posiblemente estos que obtengan con el desfile de modelo, ¿más o menos a qué cosas van destinadas a nivel de la escuela? Y a beneficio, a todo, arreglos, cosas, tenemos empleadas que pagar, tenemos profesoras de música, tenemos teléfonos, todo eso sale de comisión de fomento. Y de alguna forma tenemos que hacer algo para sacar fondos. ¿Es bueno el apoyo de los vecinos, de los padres? Sí, es bueno, sí. Y esperemos que nos acompañen, que nos apoyen en el desfile y todo, que no es un baile, no es un bailable, porque a veces piensan que es un bailable, una cosa no. Es una oportunidad de ver buenas prendas, a una hora adecuada, a un día adecuado. Exactamente, iba a haber ventas de torta, de chocolate y eso. Esperemos que nos apoyen. Muy bien, muchas gracias y a las órdenes. Gracias a ustedes por haber venido, muchas gracias.